¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¿Lo recogen o no? ¿No? ¿Están seguras? ¿Están seguras? Cuando fuerzas promesas No que a mí tú me jodas Cuando fuerzas promesas No que a mí tú me jodas De mi herida No hay duda Sus perros y mi amando De mi herida No hay duda Sus perros y mi amando ¡A ver! ¡Sí! No vamos a llorar ¡A ver! ¡Que como se va a ir a la hora! ¡Que no, que no, que no! No vamos a gustar ¡Que no, que no! No vamos a ver por tanto Salgando o no ¡Que no, que no, que no, que no! Salgando o no ¡Que no, que no, que no! ¡Vamos a ver si ¡Suscríbete! Ayúdame, marido. Gracias por esa palabra. ¿Quiere equiparte una canción más? ¡Sí!